Relajación, sofronización simple. Quiero que adoptes una postura en la que te encuentres cómoda. Si necesitas, cierra los ojos. Haz una respiración larga y profunda. Toma conciencia al soltar el aire de cómo te encuentras, cómo están tus brazos, cómo están tus manos. La sensación de tus piernas, de tus pies. Cómo está apoyada la zona de los hombros. Haz otra respiración larga y profunda y ve soltando el aire poco a poco, lentamente. Toma conciencia de la zona de la frente. Siente la sensación de la zona de tu frente. Suelta el aire y afloja esa zona de la frente. Afloja toda la zona de las cejas. La zona de los párpados. Siente los párpados como caídos. Suelta el aire lentamente. Y afloja toda la zona de la mandíbula. Siente la sensación de tus mejillas. Suelta el aire y afloja las mejillas. Y toma ahora conciencia de la zona de la nariz. Cómo entra el aire a través de la nariz. Cómo sale el aire a través de la nariz. Y la sensación del aire al entrar en mi cuerpo. Voy a dejar mi boca ligeramente entreabierta. Y humedece de cuando en cuando. Los labios. Y siente la zona de la mandíbula. Toma conciencia de si están los dientes muy apretados. Suelta el aire y afloja esa mandíbula. Afloja un poquito más. Coge aire de nuevo. Incha el abdomen. Y ahora suelta el aire poco a poco. Alargando la salida del aire. Y siente la sensación en la zona del cuello. En la zona de los hombros. Suelta el aire. Y afloja. Y suelta. Suelta un poquito más. Ve soltando el aire y ve aflojando toda la zona de los hombros. En la zona de la parte baja de las cervicales. Y vamos a ir bajando. Vértebra a vértebra. Aflojando toda la espalda. Coge el aire a tu ritmo. Hinchando la barriga. Suelta el aire y afloja también. Poco a poco recorriendo la espalda hasta la parte baja. Y suelta y afloja. Toma conciencia de la zona del pecho. Como sube con la respiración. Y vamos a aflojar la zona del pecho. Soltando el aire. Vamos a ir bajando a la parte del abdomen. Soltando el aire. Vamos a sentir al coger el aire. Como se hincha la parte baja del abdomen. Vamos a ir aflojando las caderas. Vamos a soltar el aire. Y vamos a aflojar los brazos. Por delante y por detrás. Los antebrazos. Por delante y por detrás. La mano. La mano. El dorso de la mano. Y dedo a dedo. Afloja. Suelta un poco más. Toma el aire y haz. Una inspiración profunda. Suelta un poco más. Suelta un poco más. Suelta el aire. Y afloja los muslos. Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Suelta un poco más. Suelta un poco más. Suelta un poco más. Una la grabación más. Y ya que no. Suelta un poco más FR wifi. Un recuerdo puede ser un paisaje que me aporta la sensación de confort, de bienestar. Visualizo esa imagen, ese recuerdo, suelto el aire lo más largo posible, voy soltando el aire muy suavemente. Imagino que viene una contracción, cojo el aire por la nariz, hincho la barriga, suelto el aire suavemente, noto como se mete la barriguita hacia adentro y acompaño la contracción con mi respiración. Cojo aire de nuevo, pinchando la barriga. Suelto el aire muy suavemente, alargando la salida del aire. Y al soltar el aire, voy metiendo la barriga. Voy aflojando todo el cuerpo, sintiendo el cuerpo muy flojo. Termino la contracción y me siento muy relajada. Hago una respiración profunda. Y suelto el aire muy suavemente. Me dejo acompañar por la contracción como una ola que sube, como una ola que baja. Y suelto el aire acompañando la contracción. Cada contracción es una contracción menos. Y me acompaña. Y me acompaña como una ola que sube, como una ola que baja. Y me acerca cada vez a ver a mi bebé, a abrazar a mi bebé. Empieza la siguiente contracción Me preparo cogiendo aire Suelto muy suavemente Me subo a la contracción Cojo el aire Y esta contracción es un poco más intensa Cojo el aire por la nariz Suelto superficialmente el aire Por la nariz Cojo el aire por la nariz Suelto por la nariz Voy sintiendo la contracción Más intensa Y voy soltando el aire Por la boca Y voy acompañando esta contracción Soltando el aire por la boca Cojiendo el aire por la boca Voy siguiendo la contracción Y las sensaciones Que me lleva Va bajando Soltando esa intensidad Y voy cogiendo aire Cada vez más lento Cada vez más suave Y me dejo llevar Coge aire por la nariz De nuevo Y ahora suelta el aire De golpe Coge aire de nuevo Y suéltalo de golpe Empieza ahora a mover lentamente Los dedos de las manos Los dedos de los pies Empieza a estirarte Como si te hubieras acabado De levantar Estira bien los brazos Estira bien las manos Debes hacer incluso un bostezo Suspiro Como tú te sientas más a gusto Coge aire de nuevo Y luego por la nariz Sueltado por la boca Y cuando te sientas Preparada Lentamente Abre los ojos Y disfruta de la sensación De esta relajación Y el día del parto Solo respira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!